Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Chengdu, la capital de la provincia de Sichuan en el suroeste de China, es una ciudad que combina la tradición con la modernidad de una manera única. En este video te llevaré por un paseo matutino por la plaza Tianfu de Chengdu, donde explorarán las características de esta animada plaza, sus edificios circundantes y algunos datos interesantes que hacen de este lugar un punto de referencia importante para la ciudad. La plaza Tianfu es el epicentro de la vida urbana en Chengdu. Situada en el centro de la ciudad, esta plaza es un punto de encuentro para residentes y visitantes por igual. Rodeada de rascacielos modernos, centros comerciales y edificios gubernamentales, la plaza Tianfu es un testimonio de la creciente modernidad de Chengdu. La plaza Tianfu es una mezcla de la vida urbana y cultura de Chengdu. Mientras exploramos esta buiciosa plaza por la mañana, notarás varias características distintivas. La plaza Tianfu es espaciosa y abierta con amplias áreas pavimentadas y una fuerte central que da un ambiente relajante y acogedor. A pesar de su ubicación en el centro de la ciudad, la plaza cuenta con zonas verdes, árboles, arbustos, flores que aportan un toque de naturaleza al paisaje urbano. A lo largo de la plaza encontrarás estatuas y esculturas que rinden homenajas a figuras históricas y celebran la cultura local. Además, la plaza Tianfu cuenta con bancos y áreas de descanso donde las personas pueden sentarse, relajarse, disfrutar de la vista de la plaza y sus alrededores. La plaza es el escenario de numerosos eventos culturales, exposiciones de arte y actividades al aire libre a lo largo del año. La plaza Tianfu, aunque es un símbolo de mornidad en Chengdu, tiene raíces históricas. La ubicación de la plaza solía ser un mercado popular en la antigua Chengdu, donde los comerciantes vendían sus productos. Con el tiempo, la ciudad se expandió y se construyeron edificios gubernamentales. La plaza en su forma actual se construyó en la década de los 90 como parte de un proyecto de modernización urbana. La plaza de Tianfu está rodeada de edificios que definen el horizonte de Chengdu. Algunos de los edificios emblemáticos que se pueden encontrar alrededor de la plaza incluyen la famosa torre IFS, que es uno de los rascacielos más altos de Chengdu. Y alberga una variedad de tiendas de lujo y restaurantes en sus pisos superiores. Hay el Centro Comercial IFS, que es un destino de compras de alta gama con una amplia selección de marcas internacionales y locales. En los alrededores de la plaza se encuentran edificios gubernamentales que albergan las oficinas administrativas de la ciudad. El Museo Sichuan es una institución cultural importante que alberga una impresionante colección de artefactos históricos y arte chino. El centro de la vía nocturna de la plaza por la mañana no se puede apreciar, pero la plaza Tianfu se transforma por la noche en un epicentro de la actividad. En Chengdu los bares, restaurantes y clubes cercanos los convierten en un lugar popular para disfrutar de la vida nocturna de la ciudad. Algunas de las estatuas en las plazas son interactivas y permiten a los visitantes tomarse fotos e interactuar con ellas en diversas formas. La plaza es sede de numerosos festivales y eventos culturales a lo largo del año, desde celebraciones tradicionales chinas hasta exposiciones de arte contemporáneo. Una de las esculturas más icónocas en la plaza es la Banda de Acero, que es una obra de arte moderna que se ha convertido en un símbolo de la ciudad. A pesar de su ubicación en el corazón de la ciudad, la plaza Tianfu está más cerca de parques urbanos como el Parque Peoples y el Parque Yinshen Green, lo que le permite a los residentes y visitantes disfrutar de áreas verdes en medio del ajetreo y bullizo de la ciudad. La plaza Tianfu de Chengdu es un reflejo de la evolución de la ciudad a lo largo de los años. Desde su origen como un mercado histórico hasta su transformación en un centro de modernidad y cultura, esta plaza es un testigo de la vida en constante cambio en Chengdu. Explorar la plaza Tianfu por la mañana es una oportunidad para alimentar la vitalidad de la ciudad, admirar su arquitectura y sumergirse en la cultura de Sichuan. La coexistencia de la historia y la modernidad en esta área es una representación fiel de la ciudad de Chengdu en su conjunto. Chengdu es una ciudad que celebra su herencia cultural mientras se mira hacia el futuro. La plaza Tianfu es el epítome de esta dualidad, y una visita a esta plaza es una ventana a la vida cultural de esta apasionante ciudad. Ya sea disfrutando la belleza de la plaza por la mañana o experimentando su vibrante vida nocturna, Chengdu siempre ofrece una experiencia única y enriquecedora. Y hasta aquí hemos llegado con este episodio, en unos días volvemos con otro interesante video. Muchísimas gracias, hasta luego. Chau.